muy buenos días a todas las personas que nos ven a través de estos vídeos así es como da comienzo así es como se están llevando a cabo esta bonita boda tradicional de aquí de san paulo y aganiza por el enlace matrimonial de estos jóvenes teófilo y adriana en este día ellos estarán contrayendo matrimonio en el altar mayor de esta comunidad en el centro de esta comunidad en la iglesia católica pues es como da comienzo esta mañana elaborando estas tortillas que no pueden faltar para acompañar las diferentes comidas que se van a estar ofreciendo durante el transcurso de este día pues aquí están estas tradicionales tortillas hechas pues al estilo de aquí de la sierra norte de esta región en donde pues este es el tamaño el cual estamos acostumbrados pues degustar las tortillas aquí está el caldo ya también ya está listo el caldo de menudo también se está preparando otro caldo que se va a ofrecer a la hora de la comida y pues a tempranas horas se ha elaborado lo que es el champurrado acompañado verá de su pan tradicional también de estas comunidades pues así es como da comienzo esta boda de teófilo y adriana hoy 3 de agosto del 2024 aquí en san pablo y aganiza la tierra de las hamacas y aganiza también el significado en zapoteco es el árbol en donde nace el agua pues ahí está y vaya ya que no les falta agua a estos amigos porque tienen muchísimos veneros en donde brota este vital líquido y así es que pues durante el transcurso del año ellos no sufren de agua pues ahí está provechito a las personas que están degustando y ya casi nos vamos para la iglesia ya casi están listos los novios para así presenciar esta bonita ceremonia religiosa en donde pues ellos dos se estarán jugando ese amor eterno pues aquí estamos ya con la familia de teófilo con la familia de adriana este es el domicilio mencionamos este es el domicilio de teófilo y aquí viene ya llegando la banda pues para así acompañar al novio y también a la novia durante el transcurso de todo este día pues comienza la fiesta nuevamente otra fiesta aquí en esta comunidad de san pablo y aganiza y y ¡Gracias! 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 Y primeramente no pueden faltar las alegres mañanitas y aquí está. Y ya interpretándose por la banda que está ya presente en este lugar. ¡Gracias! 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 besan estos dos jóvenes y el cual unen en unos momentitos más en el altar mayor de San Pablo Yaganiza. Ahí tenemos ya a Teófilo acompañado de su señor padre, su señora madre y así pues también vamos a pasar por la novia y juntos llegaremos al atrio de la iglesia católica. La Iglesia Católica 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 Padrinos, detrás. Muy bien, muy buenos días a todos. Vamos a hacer una ceremonia muy pequeña, pero muy significativa. ¿Cuál es la ceremonia? Se llama la ceremonia de la entrega. Ustedes, papás, van a entregar a su hija Adriana a Jehovia. A Jehovia le entregamos a nuestra hija, para que sea tu esposa. ¿Algún consejo que le puse? Bueno, gracias, no, quizás. A ver, algo que le diga. A Jehovia, saluda a tu nuevo papá. Ahora ustedes entreguen a su hijo Adriana. ¿Qué significa eso? Pues que estos jóvenes salen de dos familias, para que ya empiecen a formar ya su propia familia. Por eso entregan a sus hijos para que ya formen un matrimonio. Y ustedes siempre estarán cerca de sus hijos, pero no para dividirlos, no para separarlos, sino para unirlos más, para luchar por el bien de ellos, ayudarlos. Y los padrinos siempre estarán detrás de ellos. Por algo lo escogieron de padrino, que les tienen confianza, para que ustedes también le tengan confianza en sus padrinos. En cualquier situación, hablen con ellos. Como dice el dicho, hablando se entiende la gente. Lo importante es vivir en paz todos los días. Pues lo recibo con mucha alegría. Van a recibir un hermoso sacramento, el sacramento del matrimonio. Hoy Dios une sus vidas para siempre en este hermoso día. Dios los cuide, los proteja, los acompaña y los bendiga. En todos los días de sus vidas, amén. Que Dios haga resplandecer sus rostros sobre ustedes y les conceda la paz. Que Dios los bendiga siempre. Que Dios les acompañe, que siempre les vaya bien. Canto de entrar. ¡Gracias! 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 Para estos dos jóvenes que han tomado una hermosa decisión de unir sus vidas delante de Dios y de la Iglesia y han venido ante el altar de Dios para que Dios bendiga el amor que ellos se profesan. Ellos son Teófilo, Yesta, Sabián y Adriana, Alejo, Andrés. Que Dios los bendiga siempre y sean felices. Por Bernardino Martínez Robles y Siria Fabián, Jiménez, sus padrinos, pedimos por sus papás para que Dios les dé vida, salud, sabiduría para que sigan acompañando a sus hijos y aijarlos en el camino de la vida. Y todos los demás familiares, conocidos, amigos invitados que estamos aquí alegrándonos con ellos. Que Dios bendiga a todos. Para celebrar más dignamente estos sagrados misterios, pidámosle perdón a Dios diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, a la palabra, boca y omisión. Señor, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por el sobrero de la Santa María siempre viste, a los ángeles y a los santos. Que a ustedes, hermanos, se intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Es un sitio preocuparnos para tener buenos cimientos en nuestra fe, de tal manera que nada ni nadie nos haga caer, sino que nos mantenemos siempre firmes en nuestra fe hasta el final. Esos tres sacramentos son como los cimientos de una casa. Mientras mejores cimientos tiene, mejor se sostiene la casa. Y no le pasa nada. Y ustedes, por ellos, iban profundizando en estos tres sacramentos. Ahora vienen dos sacramentos que nos curan, que es la función de los enfermos y la confesión. Dios sana al hombre, nos sana espiritualmente y físicamente. Esos dos sacramentos. Por eso, cuando está enfermo o enfermo, recibe la unción de los enfermos. No es para que se muera, sino es para que sane, para que gocen de mucha salud. ¿Y por qué llamamos sacramento de servicio? ¿Por qué es un sacramento de amor? El que ama, sirve. Sirve a los demás. Y sirve para el bien de los demás. ¿A poco nos decimos eso cuando alguien a mi chica, y dice, después de saludarnos un buen rato, y dice uno, ¿en qué te puedo servir? ¿Para qué soy bueno? Decimos. Ah, pues de eso se trata. El que ama, ¿cómo demuestras que amas a tu pueblo? Pues sirves a tu pueblo. ¿Cómo demuestras que amas a la iglesia? Pues se dispone a servir a tu iglesia, a la iglesia de Jesús. ¿Cómo sabe tu familia que realmente tú amas a tu familia? Sirviendo a los demás. ¿Papá en qué te puede echar la mano? ¿Mamá en qué te ayuda? Hijo, ¿en qué te ayudo? Hermana, ¿en qué te ayudo? Cuentas conmigo. Y cuando hay que ayudar, hay que ayudar de todo corazón. Ah, pues el matrimonio más hoy. Entonces, Dios, si de veras amas a Adriana, hay lo que dice San Pablo, el que ama, dice, no le hace daño a nadie. Por ejemplo, usted tiene un hermoso templo. Si de veras queremos este templo, ¿qué tenemos que hacer? Pues mantenerlo bonito así, o si es posible, dejarlo más bonito todavía. Porque no le vamos a hacer daño en el templo. Hasta el celular, y hasta como limpiamos del celular. ¿Cómo quieren el celular? Y eso que es un objeto. Que no se manche tanto duro y duro. Si así cuidamos las cosas, cuanto más, a un ser querido. Por eso, si tú de veras la amas, por favor no le hagas daño. Ni con el pensamiento, ni con las palabras, ni con los hechos, menos con los hechos. Si de veras Adriana te ama a ti profundamente, jamás te va a hacer daño. Ni con el pensamiento, ni con las palabras, menos con los hechos. Así se demuestra el amor, en que no nos hacemos daño. El que ama siempre pasa haciendo, el bien, el bien a los demás. Por eso, es lo que tienen que hacer ustedes, pasar haciendo el bien. Pero entre ustedes, como matrimonio, y de ahí vienen sus papás, pasen haciéndole el bien a sus papás, pero parejo. Porque algunos dicen, no, no, la mamá del novio, o los papás del novio. Y nada, la mamá de los papás de la novio. O al revés. ¿Se olvidan de un lado? No, no se olviden de ninguno. Porque gracias a los papás, no ustedes están aquí, ¿verdad? Por eso, amen a los papás. Por eso hace desgracia, hace rato les dije, saluda a tus nuevos papás. Y saludaron a sus nuevos papás. De eso se trata. Hacer el bien, el bien se empieza haciendo desde la casa. Desde ahí. Y de ahí todo lo demás. Por eso, Jesús, ¿qué cosa dijo? Él no permitió el divorcio. No permite el divorcio. Dice, le preguntaron, ¿qué está permitido que el hombre se divorcie de su mujer? Por cualquier motivo. Eso es de por cualquier motivo, porque se le quemaron las tortillas, no sé. O no sabe, no sabe preparar, comer nada más por eso, ya se quieren divorciar. No. Díganme, le voy a contar la historia de un matrimonio. ¿Y me sabes de esto? No sé, pues vamos a aprender los dos, ¿sabes? Eso se trata, ponerse de acuerdo y vivir bonito. Pues de eso, de ese matrimonio, que no sabían, ahora hasta les va mejor. ¿Por qué? Porque venden comida, dan banquetes y les van a vivir. Se han vivido, van a dar banquetes de distintos lados. Entonces, un gran negocio tienen ellos, ¿sabes? Hasta necesitan gente que trabaje con ellos. Por eso, así quiero que sean ustedes. Platiquen, pónganse de acuerdo, nunca piensen en separarse, que nada ni nadie los sepa. Si usted lee Romanos capítulo 8, dice, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la pobreza, la enfermedad, el cielo, los ángeles, nada ni nadie nos va a separar del amor de Cristo. Eso digo en ellos, ¿quién podrá separarnos entre nosotros? Pues nada ni nadie. Por eso dice Jesús, ah, porque decía, es que Moisés sí nos dio permiso para divorciarnos. Y Jesús contesta, Moisés nos dio permiso de divorciarse por la dureza de sus corazones. Pero desde un principio no fue así. Por eso el hombre dice, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola cosa. De tal manera, miren de qué bonito lo que Dios ha unido, que no los separen el hombre. Lo que Dios va a unir hoy, que nadie los separe. Por eso defiéndase entre ustedes. Ámense entre ustedes. El amor va a hacer que se defiendan, que se cuiden, que se apoyen, que se perdonen. Es algo hermoso el amor. Por eso que entre ustedes siempre florezca el amor. Respeten, se ayuden, se respeten a sus padrinos, a sus papás, ya todo el mundo. Y entonces no permitan que nada ni nadie los separe. Y para que este amor que hoy va a bendecir Dios, ese amor siempre esté fresco y la bendición nunca se vaya de ustedes, ¿qué tienen que hacer? Pues no se alejen de Dios. De veras. Estén cerca de Dios siempre. Vayan a misa juntos, oren juntos, aunque sea un padre nuestro, una María, todos los días antes de acostarse. ¿Cuánto les va a ayudar eso? Y si Dios los bendice con hijos, que cuando lleguen esos pequeños vean que sus padres están unidos, que se llevan bien bonito, que se comprenden, son felices, viven en paz y en armonía, porque dice que se aprende más, se aprende más viendo que oyendo. Hermanos, estamos aquí juntos, junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contra el matrimonio ante el ministro de la iglesia y ante esta comunidad cristiana que lo hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor muy legal que ustedes se tienen y Él que los consagró un día con el santo bautismo, hoy los enriquece y le da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta mujer cristiana que representa la iglesia les pregunto, Teófilo y Adrián, han venido ustedes aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad sin que nada ni nadie los obligue. Teófilo y Adrián, ¿están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda su vida? Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a recibir con cariño y amor los hijos que Dios les dé y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, estoy dispuesto. Así fue ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, una sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Padrinos apoyen los hombros de sus sacerdotes. Este es el momento más importante del matrimonio. Las palabras que se van a decir son palabras sagradas. Ellos terminando de decir estas palabras ya van a estar matrimoniados. Yo pido que acepto Adrián. ¿Se acepta Adrián? Como mi esposa prometo serte bien en lo próspero y en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Amén. 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 que el Señor confirme este consentimiento que acaban de manifestar ante su iglesia. Lo que Dios acaba de unir que no lo separe el hombre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que esta bendición de Dios que hoy ustedes reciben nunca desaparezca en sus vidas. Que siempre gocen de esas bendiciones de Dios. Muy bien, ahora van a entregarse unos signos. Los anillos, las alas, lazo matrimonial. El lazo significa que se une a Cristo y entre ellos para siempre. Bendice el Señor estos hijos y santificalos en tu amor. Bendice estos anillos, estas arras, este lazo matrimonial, símbolos de amor y de ayuda mutua que se van a entregar el uno al otro por Jesucristo en nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Anillos. Para ella, para ella. Adriana. ¿Dónde está el corazón? Adriana. Adriana. Así de este año. Como signo. Como signo. Como signo. De mi amor. De mi amor. Y de mi. Y de mi. Fidelidad. De mi fidelidad. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. El Hijo. Y de Dios. Amén. 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 en la cruz sobre el Señor. Recibe este anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. 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 En nuestro hogar. En nuestro hogar. Amén. Amén. Comunidad cristiana, tengo el gusto de presentarles estos nuevos esposos anteriormente de su iglesia formado ya con Dios, Pino y Adriano. Un aplauso fuerte para ellos. Gracias. 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 San Juan Manuel por los esposos Teófilo y Adriano, por la iglesia universal y por toda la familia humana. Acá la petición cuando estamos te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios les conceda a Dios, Adriana, salud y paz, trabajo y alegría. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que apoyados en la fuerza divina hagan de su casa un hogar acogedor de la fea y de la iglesia doméstica. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que viviendo la intimidad de su hogar no sean insensibles a las necesidades y sufrimientos de la gran familia humana. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que sean padres responsables y sepan educar a sus hijos de la rectitud del carácter y la integridad de la fe. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los papás de Dios, Pedro y Adriana se arreglen a contemplar el matrimonio de sus hijos y vean en él el coronamiento de sus esfuerzos por educarlos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que todos los familiares y amigos de los nuevos esposos que los han precedido y han enamorado a la eterna, gocen de la felicidad sin fin en compañía de los santos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que toda la familia humana sea cada día con mayor intensidad y convivencia pacífica y cordial. Y para que la iglesia de Jesucristo sea cada vez más comunidad de fe, de oración y de caridad fraterna. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Señor, Dios poderoso, que desde el principio de juntos vivas en la unión matrimonial, escucha nuestra oración y hace nuestros nuevos esposos Teofilo y Adriana consigan con abundancia los bienes que para ellos que hemos tenido por Jesucristo nuestro ser. Amén. Siéntense, vamos a entonar. Amén. Amén. El Señor estoy con ustedes y con su Espíritu levantemos el corazón de gracia del Señor nuestro Dios Jesús nuestro Dios en vez de toda santidad por este pedimos que santifiquen el Señor con la función de tu Espíritu la manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como un pánato de gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y reman todos de él porque este es el cálido de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío gracias porque nos hace digno de servir en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreje en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Señor al Subispo Don Pedro y toda la familia iglesia doméstica y sacramento de tu amor y concedenles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza del arresto con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Amén ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Aquí está su certificado de matrimonio por la Iglesia. Se ha cumplido este bonito sueño de esta bonita pareja, que los vemos muy felices y contentos. Muchas felicidades, le deseamos a Teófilo y Adriana, quienes en este instante están saliendo ya de la Iglesia, después de haber unido ya sus vidas en este bonito sacramento del matrimonio. Pues así es esta salida ya a los familiares y todo el público ya los está esperando ansiosamente para desearles las felicitaciones. Pues aquí los tenemos ya a estos recién casados. ¡Gracias! 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 Gracias.